Ya está en marcha el Plan Moves 3 de ayudas públicas a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, unos incentivos que pueden solicitarse ya y que otorgarán hasta 7.000 euros en ayudas a los particulares que compren un turismo eléctrico y hasta 1.300 para las motocicletas nuevas que achatarren otra de más de 7 años de antigüedad. La tercera entrega del Plan Moves aprobado por el Gobierno Central cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros, ampliables hasta 800. La cuantía de las ayudas para vehículos eléctricos se elevan en 1.500 euros con respecto al plan anterior. Otra de las novedades es que en esta nueva edición no es necesario echatarrar un vehículo antiguo para disfrutar de estos incentivos, aunque eso sí, en estos casos la cuantía de las ayudas baja hasta los 4.500 euros. El vehículo comprado tiene que tener un límite de precio de 45.000 euros y de 53.000 para los que tengan entre 8 y 9 plazas. Los vehículos de hidrógeno, en cambio, no tienen ningún tipo de limitación de coste. En cuanto a los híbridos enchufables, las ayudas serán de hasta 5.000 euros en el caso de que tengan entre 30 y 90 kilómetros de autonomía eléctrica y se entregue un coche para chatarrar. En caso contrario, la ayuda será de 2.500 euros. Si el híbrido enchufable tuviera más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica, se beneficiará de la misma ayuda que la de un eléctrico puro, es decir, hasta 7.000 euros. Según la Administración Central, el Plan Moves 3 tendrá continuidad en el tiempo hasta 2023. De este modo, no se producirán parones por falta de presupuesto y aquellos que quieran un vehículo eléctrico podrán contar con estas ayudas durante los próximos dos años y medio. El objetivo del Gobierno es llegar dentro de dos años a 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga.